...y llorar, aprendí de muchas cosas, a querernos, a compartir, a ayudar a los demás. Números, letras, cuentos, poesías, Jesús, qué barbaridad. Y ahora no sabemos si reír y llorar. Pues lágrimas fuera, vamos todos a rir, vamos todos a bailar, que mañana es otro día y hay que volver a empezar. Gracias. Muchísimas gracias, Charit. Buenas fueron las interpretaciones de estos dos compañeros.